La Cali llama y mamá me quiere en casa Yo tiene miedo que yo me meta en problemas Ando con reales los que cuidan de mi espalda De hecho es difícil que cualquiera a mi me jota La Cali llama y mamá me quiere en casa Yo tiene miedo que yo me meta en problemas Ando con reales los que cuidan de mi espalda Le temo a Dios, solo a ella su palabra Yo soy un rey y solo Jesucristo puede ser mi jefe Porque la es el gay de reyes, yo solo tengo presente La calle y mi madre luchan por mi ser Y no saben que mi ser le pertenece a Yahweh God bless, yeah Ando con reales los que cuidan de mi espalda La calle está maldita pero Jehová me respalda El tema de mamá y la calle hacia mi persona Yeah, se ha vuelto un dilema Es difícil que cualquiera a mi me jota La calle llama y mamá me quiere en casa Soy un enemigo que yo me meta en problemas Ando con reales los que cuidan de mi espalda Le temo a Dios, solo a ella su palabra Mamá piensa que cuando me habla no la escucho Pero menta sus consejos, sé que ella me quiere mucho Ella piensa que a sus consejos yo hago casomiso Quiere que cuando yo salga siempre la pida permiso Dice cielo por favor, quédate en casa un rato Y si sales cuando vuelvas no te dejaré ni un plato Y la entiendo, solo pido que me entienda La calle me hace fuerte, duro, hace que me defienda Sé que el riesgo de la calle es meterse en problemas Eso también, ya depende de cada persona Todo el tiempo en casa, ma, eso me agobia Si me quedo en casa, ¿cómo encontraré a mi novia? Donde aprenderé cosas que no he aprendido en clase Triste callejero, improvisaciones con base Estas son las cosas que no me enseñó mi madre Tengo hermanos que no somos de la misma sangre Ni del mismo padre Dejar la calle ahora, moma, es demasiado tarde Bendice al cielo negro y que Jesucristo me guarde La calle llama y mamá me quiere en casa Se tiene miedo que yo me mete en problemas Ando con reales los que cuidan de mi espalda De hecho es difícil que cualquiera a mí me jota La calle llama y mamá me quiere en casa Se tiene miedo que yo me mete en problemas Ando con reales los que cuidan de mi espalda Le temo a Dios, solo a ella es su palabra No, es fuerte que yo me adoraba El pergador rojo No, es fuerte que yo me o ahldaba Gracias por ver el video.